Buenas, bienvenidos a mi canal Soy Carmen del canal Mioscar 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 Maqueoscar Más 51 Vente a ver el vídeo Buenos días, bienvenidos a mi canal Soy Carmen de Máscar Más 51 Y hoy os traigo un me maquillo con la marca Yves Rocher Una marca desconocida en maquillaje No tiene desperdicio ¿Quieres ver cómo se comportan todos estos productos? ¿Lo que opino de ellos y tal y cual? Pues vente a ver el vídeo Venga, que te espero ¿Pasa por un café? Venga, va, tráeme uno Mira, todos conocemos Yves Rocher Seguro que cerca de donde vivimos O por el centro, cuando salimos Hay una o varias Normalmente varias Digo, no me he hidratado la cara Sí, me la he hidratado Varias, pues eso, tiendas de Yves Rocher Todos, yo creo que todos tenemos algún producto en casa De esta marca Sobre todo de cosmética En cuanto a maquillaje Creo que es la gran desconocida Yo soy la primera que compro cremas Que siempre he comprado alguna cosa Pero el maquillaje No sé, como que lo tengo un poco No lo sé Qué deciros Si como no valiese Como si no valiese Como si fuera de calidad O no sé El caso es que, bueno No utilizamos normalmente maquillaje de Yves Rocher El otro día pasé por allí Y me dieron unas muestrecitas De base de maquillaje Yo tuve una Tuve una que no me gustó No es que no me gustara la base Es que la señorita en aquel caso Se empeñó en lo que se empeñan muchos En venderme bases oscuras Por lo que sea Bueno El caso es que vi Esta cosita tan bonita Que me llamó la atención Es un dúo de bronzer e iluminador Y me pareció Precioso Y bueno Pues estaba en rebajas Y la rebaja ya sabes que todos pecamos Y bueno Pues me traje unas pocas cositas Me traje una máscara de pestañas Unos lápices Un labial que regalé hace poco a una amiga Un guante desmaquillante Y esta cosita tan bonita Que voy a traer con vosotros Es una paleta que lleva de todo Estaba realmente barata No recuerdo el precio 7-8 euros me parece Bueno El caso es que Tenía aquí esta paleta Que tiene de todo Y dije bueno Pues a lo mejor es la ocasión Para probar Esta marca En acción Tiene labiales Como veis por aquí Tiene sombra de ojos Todas nios Tiene un par de coloretes Y bueno Pues el caso es que dije Yo nunca he probado maquillaje Esta marca Me apetece Iniciarme un poquito Si que me he probado Los lápices Lápices si que tengo Algunos de ojos Son muy cremosos Los tengo probadísimos Uy como me pica la oreja Son muy cremosos Son muy buenos Pero no había probado Realmente nada más Entonces pues me traje Todo esto y digo Voy a hacer un maquillaje A mis chicas Con esta marca En me maquillo con Y broche A ver como se comporta Como siempre Son primeras impresiones Vamos en directo Y estas cosas Bueno pues sabes que Que me resultan Luego un poquito Que es algo escaldado Voy a hacer como primer El bronce El pore minimizer Voy a utilizar La esponja de Joer de Prince Y como digo La Hemos dicho La confort Que es la alta cobertura La verdad es que Si esta base tiene Una alta cobertura Y no se nota pesada Creo que voy a ir derecha A comprármela Claro El problema de esta muestra Es el color No se que color Me va a salir aquí Me la voy a echar en la mano Es oscura Bueno aunque el color No sea el correcto Del todo Vamos a ver que sale Porque quiero ver La cobertura Y los brillos Alta cobertura Duración 12 horas Bueno si una base Dura 12 horas De verdad Te puedes dar ya Con un canto en los dientes Bueno no la veo Tan alta cobertura Veo una cobertura Media Media Más no eh De color me está oscura Pero bueno aquí Con la luz que tengo No se aprecia tanto Y no Alta cobertura no Esta base es una media cobertura Es una media cobertura Y de momento Se ve luminosa Se ve luminosa Vamos a sellarla La voy a sellar A ver que es lo que tengo Por aquí De polvitos Para sellar Que tengo de polvitos Si Tengo los My Cup Forever La muestrecita de esta Cojo un poquito Y lo integro bien Y la voy sellando Voy con la prebase De base De ojo La prebase De base La prebase De base La lengua Se traba Dos horas La prebase De sombras De Milani Mira pues Con esta de aquí Clarita O con la segunda Me sirve perfecta Para sellar Entonces voy a coger Una brocha Bastante suelta Y vamos a empezar Con una Una sombra Media Media clarita Y hoy por supuesto Pues toca eso Maquillaje News Vamos a hacer Un Makeup No Makeup Que os parece O casi Digo casi Porque seguro Que Como me conozco Empiezo Digo Voy a hacer Un Makeup No Makeup Y luego El Makeup No Makeup Se convierte En unos Tonos Potentosos Y potentorros Que es que me conozco Voy a ir creciendo Progresivamente Sombras un poquito Más oscuras Ahora esta Ir bajando Un poquito Hacia la cuenca Natural Son muy claritas Son muy claritas Muy news Claro A mi me pasa una cosa Con estos news Tan discretos Yo los cojo Y digo Esto no pigmenta Esto no pinta Pero claro Porque es que a mi me gustan Primero no veo tres En un burro Estoy de gata Como una gata Y segundo A mi me gustan Los colores Potentorros Entonces claro Yo cojo estos Y digo Esto no pinta Si pintan Si pintan Soy yo la que La que no pinto Nada Voy a coger Otro un poquito Más estrecha Y voy ya Un tono Un poquito más Oscuro Voy a coger este ya De aquí Para ir haciendo La V del final Me cuesta más Maquillarme este ojo ¿Veis? Con las arrugas Que tengo ahí Me cuesta horrores Maquillármelo El otro no El otro va más Tal Pero este Tengo unas arrugas Ahí Que uff Como me cuesta Tenemos una sombra Brillantita Tenemos dos Tenemos estas dos De aquí Voy a coger la de arriba Más doradita Para ponerla En el párpado En el párpado móvil No trae esta paleta espejo Pero bueno Por lo que vale Que quiere Si es que son 7 euros Y lleva aquí 3, 6, 7, 8, 9 10, 11 Lleva 12 sombras Dos coloretes Y 3, 4, 5 Y 6 labiales Y no está mal No pigmenta mal Y no se difuminan mal Es decir La calidad La calidad Relación Precio Está bastante bien Tener en cuenta Además otras cosas Esta marca Es vegana Es cruelty free Creo Creo Si acaso Alguien la conoce Mejor que yo Dejadme en la cajita De información Contarme también Si la habéis probado Si usáis maquillaje Deis roche Que es lo que más os gusta De la marca Hablarme de la marca Vamos a cascar de la marca Bueno Veis Así En tonos ocres Y con la otra parte De la brocha Que está limpia Voy a coger una sombra Esta de aquí Más clarita Lo hago por probar Las máximas sombras posibles Y la voy a aplicar En la parte De dentro Quiero intensificar más Un poquito más El borde externo Y para eso Tengo Tengo esta sombra Más oscura Entonces Voy a poner ahí Un poquito Veis Que desastre Con las arrugas Esas Como se queda esto Esto se queda Mucho mejor Pero eso Si os dais cuenta Siempre me pasa eso Es que ahí tengo Más arruguitas Y ahí se Como que Se mete entre las líneas De expresión Y me encoge En la ropa Como las calorías Para delinear Tengo aquí Un delineador De De roche Creo que es negro Vamos a ver Si lo puedo abrir El negro Es de estos De punta retráctil Uy Que punta más guay Que finita Que me gusta Así que Le he tocado el negro Voy a hacer muy pegadito A las pestañas Y lo voy a difuminar Y voy a hacer lo mismo En la raya De las pestañas Inferior Pero solamente Para avalar un poquito El ojo Y darle un poquito De profundidad Voy a intensificar Luego más La parte externa Pero como quiero hacer Antes La parte de primer Abajo del ojo Y las cejas Y tal Voy a utilizar No sé si este lápiz Pone que se puede utilizar Estilo ojo waterproof No pasa nada Que no cunda el pánico Que está todo arreglado Bastoncillo Le voy a poner un poquito Desmaquillante de ojos Al bastoncillo Para que no cunda el pánico Y ya está ¿Ves? Problema resuelto Voy a hacer Las cejas Y la parte de abajo Y ahora termino De los ojos Y todo eso Vale No me gustan Las cejas Estimamente marcadas Con lo cual Se ha quedado perfecto Mi fijador Favorito Mi fijador de Kiko Llevo a tiempo Sin usarlo Es como una especie De cera En lápiz Y la verdad Es que fija Muchísimo De corrector Voy a apurar El borrador mágico Como quiero acabarlo Y quiero dar iluminación Voy a ir en plan Youtuber Famoso Así Para iluminar esto Para iluminar la frente Iluminamos la nariz Y además viene bien Porque como la base Es un poquito oscura Viene bien Y esto ya Al cajón de productos Terminados Y voy a difuminar Con esto Podría haberlo difuminado Con esponja Pero me apetece Hoy utilizar un pincel Truquillo Cuando un corrector Se os quede secuzo Demasiado seco Para vuestra piel Tened en cuenta Que la piel Del contorno de ojos Es muy fina Y en cuanto esté un poquito Seca Ya se ve craquelada Entonces le ponéis un poquito De corrector De contorno Perdón De contorno de ojos Y le devolvéis a la zona Un poquito de jugosidad Voy a hacer un poquito De contorno Ya que estoy Contorno oscuro Tengo aquí Este lápiz Esto es un Decatriz Es un dúo de estos Decatriz Que lleva una punta Que aquí Ya no queda nada Y la verdad es que Este también está Para acabar Voy a hacer un poquito así Un poquito así A lo indio Mi nariz Uff Uff Mirad Esto es un ejemplo De como no se ve Contornear una nariz No se puede contornear Así torcida El poting este De Catriz Que acabo de usar Se difumina Extraordinariamente Bien Pero bien 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 Y ahora voy a Poner El bronce este Que tengo aquí Y el iluminador Pues encima Así a modo de De bronce Para broncear un poquito La verdad es que Tiene un brillo Esto precioso El bronce este Es muy muy bonito Es veraniego Es sobre todo Veraniego Y además Es muy muy sutil Me parece que Me lo voy a agenciar Como mi favorito De verano Y ahora Con otra brocha Vamos a poner El iluminador Uy Uno se me ha caído Se ha suicidado Una brocha Iluminador Que igual Tiene brillo Y mirad Que bonito A que bonito A ver que no me veo Si es que no me veo Y como no me veo Me termino poniendo Las cosas ¿Veis? Como brillo En donde no debo Vale Pero aprovechando esto Voy a coger Este iluminador Porque me está encantando Y lo voy a poner aquí Debajo de la ceja No están mal Los productos estos De ilroche No están nada mal Se difuminan bien Pigmentan Lo siento suaves Lo siento suaves La base La noto un poco Es que no Si la noto Un poco pesada O es el calor Que hace ya Aunque es muy temprano Es verdad Que hace mucho calor Colorete Colorete Voy a utilizar Como no tengo Colorete específico Voy a utilizar De la misma paleta Uno como colorete Por ejemplo Uno un poquito cálido Ese de ahí Un poco coralito Y lo voy a aplicar Mira Voy a coger Una esponjita húmeda Y Porque es crema Las que tenemos pieles Llamadas maduras Los coloretes Los coloretes Los productos En crema Aportan jugosidad A la piel Aportan juventud Quitan arrugas Líneas de expresión Apuntaos En los coloretes De crema No os vais a arrepentir Vamos a terminar El ojo Mirar para el ojo Vamos a Intensificar Con La sombra externa Con la marrón oscura El extremo Este color Un crayolana Si veis Para dar Luminosidad A la mirada Y entonces La línea de agua inferior Máscara Negra Se llama Sexy School Y Mi artilugio Para no mancharme El de H&M Podéis ver mi vídeo De los artilugios Para no mancharos Los 10 tips Para pestañas Donde os lo presento A este y a otro Os dejo la sugerencia aquí Y la verdad Es que esta máscara Es Joder La leche Con una sola pasada Me ha apartado Volumen Largo Buah Que chuli Mejor que ninguna otra máscara Bueno Sabéis la que me recuerda mucho La La Better Than Sex De Too Faced El cepillo similar Y No tiene nada que envidiarle Apuntar Hola Máscara Sexy School Os dejo los productos usados En la cajita de información Como siempre De todas formas Hoy es Sir Rocher O sea que Pero bueno Os dejaré el nombre Para que Si alguien quiere Pero la máscara La máscara Y el dúo De De bronce Y iluminador En sutileza Si os gusta mucho ¿No? Estas dos cosas Y bueno La base Si la base Se va sentando Pero Es que como Está más oscuro Pero no está mal La base No está mal La base No Vamos con los labios Los labios Tenemos Estos tonos Vamos a ver Que os lo enseñe A ver cuál Os gusta Que usemos Uy Me ha dejado Me ha dejado La paleta Me apetece Este 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 de ahí Este oscurito O un rosa No Ese Ese Los pinceles De labios Suelen ser Siempre están cerrados Este es de la De la misma marca De Do Color Veis Tiene la puntita Así un poco Ordondeada Suelen ser unas puntas Poco flexibles Más bien duritas Y bueno Pues Estas cosas Se montan así Para podértelo aplicar Y luego se cierra Para no mancharte O sea Los lápices Los pinceles de labios Siempre van así Entonces vamos a coger Que bonito Que es el labial Que preciosidad Es suave Me encantan Estos labiales Que bonito Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bueno Que nos falta La verdad Es que no nos falta nada Nos falta un poquito De fijador Que voy a coger Tengo aquí Este de V7 Vamos a tirarle Voy a preparar Mi Mi flamenquito Esto Esto Es sostenible Ecológico Vegano Cruelty free No contamina No echa humos Ya se ha quedado Tonos news Tonos para mi Casi fuera de mi zona De confort Me gustan estos tonos Por supuesto Pero A mi Cuando me pongo A maquillarme Me atraen Muchísimo Los colores Con lo cual Voy derecho A los colores Como Como un Murciélago A los colores De la luz Y bueno Me ha encantado Y broche Es una marca Que en maquillaje También hay que tenerla En cuenta Sus productos Son Cremosos Son suaves Las sombras Se difuminan bien El labial Es super jugoso No reseca Pero Transfieres Un labial Normal El color Es precioso El bronzer Y iluminador Me han gustado Muchísimo Y lo único La base Tengo que probarla Más Una base Es como una crema Te la pones Una vez Y dices Me gusta Tal Pero hay que probarla Más No es cobertura Total Y como no es mi tono Exactamente Pues Tengo que verla Además Como va a lo largo Del día Y todo eso Y aquí está Y broche Una marca A tener en cuenta También el maquillaje Compártelo Dale un like No sé si te he dicho Que soy Carmen De Make of Car Si es que encima Me lo pongo en inglés Que se me da como El culo en inglés O sea es que Tengo Narices Pues eso Que te suscribas Que lo compartas Que le des un like Y que seas feliz Te espero En otro vídeo Adiós Hasta luego Se feliz Por favor Mira esto Chao